¡Suscríbete! 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 Vamos a ver la reacción de Diana al comer chonca duro con Salimier pero esto es un chonca duro Venga tío, venga. Venga tía. Está bueno. Está bueno. Si desean que yo toco una ley. No, si no te gusta puedes decir que me la me gusta. Diana cambiando estilo. Me estoy preparándose. La hora de vos. Todo lo conoces. Todo lo conoces tú. Dile Señor. Tú conoces todo de mí. No tengo nada que esconder. No puedo esconder nada Señor. Y no quiero esconder nada. No quiero esconder nada. Yo sé que tú conoces todo lo que hay. Tendremos mi vida hoy. Dile. Lo conoces tú. 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 Ve a ver a ver. Aunque el caos instaure de repente No temeré Lo que pueda ocasionar No temeré Que el troco vaya a ver No temeré Bueno, llegó el último día De mañana Se nos va Se nos va Yana De Cali, Colombia Regresa a su casita De pronto nos volveremos a ver aquí en su casa Creando sueño Ya estamos aquí en el aeropuerto Porque ya En poco embarca Bueno y aquí fue la despedida de Yana Regresa a su casita Ya va Yana